Y acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos Donde nada me invita el recuerdo Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado, que no sé darme un paso Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva Que estoy desconcertado, que no sé darme un paso Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva Que estoy desconcertado, que no sé darme un paso Sin ella, sin ella, haz mi amigo el favor Muchas gracias